Ay, baby ¿Por qué tú me vuelvas así? Como si tú me tomas la cama ¿Qué es lo que tienes que sentir? En la mitad sin nada ¿Cuándo nos vamos a ir? ¿Qué se pasa con el tiempo? ¿Qué te tienes que decir? ¿Qué se viene solo de la cama? La nota te sorprendente sin que fuera 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 ¡Gracias! 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 Y me quedo, cuando mueres me gusta Quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Quédate Un 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 All Un 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 Por eso te amo, por eso te amo Porque te amo en mi amor, porque te amo en mi amor Por eso te quiero, quédame como te quiero Por eso te quiero, quédame como te quiero Si miramos en tu piel en tus ojos, y se podría estar en el lugar Por eso te vas a salvar todo, y tu hechizo no puedo escapar Y yo no estoy, voy a buscarte, y dejarte a besar Por lo que trate de alejarte, me quedo tuyo, no te amo Por eso te quiero, quédame como te quiero, quédame como te quiero Por eso te quiero, quédame como te quiero, quédame como te quiero Por eso te quiero, quédame como te quiero, quédame como te quiero, quédame como te quiero Por eso te quiero, quédame como 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 te quiero, qu Es el que yo quiero más Convígale tu piel Es el que yo quiero probar Yo quiero pa' tu amor Es el que yo quiero probar Es el que yo quiero probar ¿Se puede probar? Tú eres el que me dejas controlar Tú sabes lo voy a decir que no me busque ¡Suscríbete! 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 Ya la quiero volver a ver Y volverla a besar Y este fuerte lugar, buscar Es que la bella queda contigo Cuando quien me da contigo Es que el grito anda por ti Yo tengo bien sin poder hablar Pero con esta tarde no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no es todo igual que para el cielo Y la cama para el cielo Tu es una aventura Y la cama para el cielo Yo tengo bien sin poder Pero con esta tarde no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no es todo igual que para el cielo Y la cama para el cielo Tú eres una aventura Y la cama para el cielo 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 Yo tengo bien sin poder hablar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no me vayas a volver Me sentí al cielo y tú me devuelves No perdés, no perdés Quédate ahí con la pared Botella de fumeteo Tú me quieres creer y yo quiero partirte Coge los chistes y cinco minutos ya pa' venirte Y esta noche pa' retirte Yo sabés lo que necesité Coge los chistes y cinco minutos ya pa' venirte Y esta noche pa' retirte Yo sabés lo que me hiciste No te vayas a volver Se aquí lo sé y tú me devuelves No perdés, no perdés Yo sabés que quieres volver Pero no te vayas a volver Se aquí lo sé y tú me devuelves No perdés, no perdés Ya que te la iba a parar Yo soy alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te vuelves a morir Yo soy alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Yo soy alcohol Sé que te la suave, tu cuerpo te voy a aportar Así que te lo siento aquí a mi bebé Tu bebé y tu bebé, tu bebé y tu bebé Tu bebé y tu bebé y tu bebé Tu bebé y tu bebé, tu bebé y tu bebé Tu bebé y tu bebé y tu bebé Por eso sal, 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 No le estoy pejea, sal en un vaso, Tequila pa' tu olvides se puede hacer. El move pa' ya le tengo, ¿Dónde está la baby? Por favor dímelo flow, Que me estás tirando de todos los high-costos, Empezó la carrera en su marca, Llenos plato, las bocinas en la plaza, Que suena en la pelaza, Se fue la cuarentena, Si tu tienes alto, pues ya te lleven la puesta, Me dicen la baby que la pantera es el vasa, A mí me parece que el vasa, En cada polaridad, ya porque la yo soy suyo. El move pa' dicen que esta muestra, El move pa' chida esta pibito, Hacerte a mi By- flank, Sal y pa' rea mamá, 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 Venga soltera, se esta noche Se va a volver a la zona ¡Viva! 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 Compré un pantón Que no pa' que mudele Ni un perfume Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En marcha en el pola Le compré un pantón Que no pa' que mudele Ni un perfume Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En marcha en el pola Eh, eh Eh, eh Calantero el PH Te quiero un 4 pa' que iríte ho' shit Me caí en la IP, baby Quiero que te agaches Le jala el pelo No importa si estoy muy pa' que Ella solo discuta de mi PH Baby honey, ella quiere sex Si no quiere money Pa' ya la vida es un troll Y que siento el amor por hoy Dios tiene cara enfermo Y su buen puta tiene COVID Y yo soy el de esto como COVID Tú estás en mi PH Y ellas están en el lobby Y no te jode Como si tu juega queda niña y jove Yo estoy en tu casa Soy amigo de tu brother Y dile que aquí son los cantantes Que no hacen los covers Soy el que la distinto Una marca que tu nunca has visto Me agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el polaco Muele con pecho Uno pa' ti Uno pa' que muele Un perfumador A ver Que te cobrale Esa cuelita mía De ella te amara Nadie se imagina De этой Y yo que la distinto Ofara Pero Pa' ver drin No Speaker Speaker Hu Hu iffs Ay, oh, da' lo sucio a meterte Con lo que te conoce de La compra y mon pa' ti Dame un pa' de 해야es Perdóname, ahí en casa se duele A esa cubierta y tira Ya me voy a los papeles Enciendado Me voy a llenar con él Gracias por ver el video ¿Cómo le puedo hacer? Para convencer Tú ya sabes que lo tienes Quiero poner tu piel No te estalles No te pierdas ¿Qué pasa si te he ido? Si más te hacía por ti Succulando el ruido Te comienzas a calentar Vamos a ver si nos vamos Que nos atracamos Si nos vamos Vamos en la misma Como otra mujer Quien es la quinta Quien es la quinta Quien es la quinta Quien es la quinta vidno a mi bela de pata con vidno a mi almacenita mi reconoce las reglas de tuedia vidno a mi soledad como a mi bad mi mamá que dona me mata se me mata todas las pequeñas cuando nos 200 le tiras como brindando son latinesios manteará como craze Viele cleaning como hoice Oh, tu la miro no es como la vivía Y el patroa tu fuertita Oh, tu la miro no es como la vivión Me que suba el tiempo, no te he hecho Que la van a querer suerte A ver, tu la mirando en la acción A ver, la de ti se te cae con todo Que tú eres así, tití'o Que no te sigue contigo Sosurrando el envío Te comienzas a calentar Pude decirnos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden dejar Hagámoslo hasta el otro día Único que eres mi pata socia, pero yo que no me lo decía Por eso tú me chiqueabas y en la cosa reía, por eso tú me bailabas Y la corriente te seguía, que sentía química Si prendas en la sástica, yo no soy mi gramática Pero una noche te voy a dar, porque sentí la química Si prendas en la sástica, hey Si vayamos vacío otra vez, hoy puede ser que se te dé Pero cometer parte por parte, sigamos borracho, discúlpame No sé si esta es la última vez, ahora me quedo y dígame Que me hicieron como un hijo y hacemos lo que te gusta Tú eres prohibida y el peligro no me asusta Esta noche me mandó, esto fue lo de buscar Que tú me cayó, bueno, que se lo disfruta Pero aparte, no dejo de mirarte Es otra vez una lista, pese a quién hay que llevarte Ya no soy gay amarte, pero pa' mi amarte Voy como me arrodilla sin tener que perdonarte ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Para convencerte, solo les quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo? Mi fantasía es contigo Conmigo, 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 conmigo Lo que hicieron vamos Que nos atreveramos Si batamos con agua y nos miramos Puedes dejarlo Puedes dejarlo Puedes dejarlo Puedes dejarlo Puedes dejarlo Volte a un hombre, volte a un hombre Digo en lo vendo, ya, ya Oh, oh, oh Duas entertainment Hola, sensei Ahora me da cuenta de los días Que no te he comido Aconte en esa pantalla Dame una noche travesura Como me lo hace capturar Ella con el mío se juna Extraño a verte de duda Dime en serio Me hace fuerte como el ángel de mi madre En tu barrio donde no te late Baby, no te vengo Yo voy a escucharte Yo te doy la ayuda, te puedo recuperarte Seguro como tú, te mueves Te robo la noche que no le enteré Te superas y mi niñezas, no vuelves Vente con eléfonos, eso es más miércoles Es que viste, te puedo volverse Eres una escala y a veces me textean Por la Google que dice por la noche Si tú me ríes, no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un lago buscándote No tengo cinco No hay ninguna que no te quede Por estar contigo Baby, girl Dime dónde tienes el frío Si nadie me ha corrido No sabes cuántas veces a Dios yo le he perdido Me cansé del frío Se acercó y me dijo Por la semana de esos días que había vencido Si te he estado junto y no me convenció Y cerca de la vida en un negro Yo he tatío Mira lo que tiene mi río, mi rodillo Si quieres ser un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, vuelvo a borrarte Eres inactable y a veces me textean Si te he dado que por la noche Solo me ríes pa' que me empechean Me mandé por la idea, veo promesas Cuando me conté así, me dejé un desesperado Se acercó y me dejó de su lado Me dejó con un cambio y me bailaba Me pasame los hacks que les compro a los chackeaste Un sistema de ganas y una gana pa' probarme Con mi mente para que nada me falte Con mi mente para que nada me falte Pero me olvidaste, no se lo quedaste Te pido por la noche vayas Quédate conmigo Perdido cuenta de los días que no tengo miedo Me tienes como un loco buscándote conmigo Me tienes como un loco buscándote conmigo Me tienes como un loco buscándote conmigo No a ninguna te quiero bajar Por eso estoy contigo Te pido por pa' no te vas Aquí vamos a loco Se llega a ti que yo quiero mirarla Te pido por la noche vayas Te pido por la noche Y la noche son dos y la noche Para mí sin tercar más no ¿Qué? 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 Es que me la paso aún como que no cae yo En esa vida la dié Pensé contigo pa' ser la culpa Ella me suena rico Y me dice a usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Y es que vaya a buscar, buscar Es que la pega que la contigo Con la que me la consigo Es que un grito me ha volvido Hoy tengo que irse al barrio hotel Pero cuando estás caldo no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la cama para la sierra Por una aventura Cuando estás desnuda Hoy tengo que irse al barrio hotel Pero cuando estás caldo no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana para la sierra Con esta aventura Con esta aventura Las ganas de tenerla ya no apuntes tuve, antes de tenerlo cuando me detuve sude. En la pez me acabo de guardar como digas, tus riesgos confirmaron que viste en el nube. La verdadera no combina, siempre que pillo nos vemos. No importa el ambiente donde sea, nos comemos de planificación porque a ti la situación te descontrola y de forma te evita en la actitud. En la que siempre terminamos sin nada, lo reconformas con un beso en la boca. Según tú dices yo soy el que te provoca, pero me gustó que sabes que tengo a otra. Mejor eres el más valentente, no te metes a calda ni vamos a llegar. Somos dos desesperados. Con la espalda tu vida que marcha, las ganas de tenerla sienta. Tú eres una aventura, la carta de nubla. La primera vez que nos queríamos, nos podemos ver, también nos besamos. Vamos, 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 para nos dejamos. Y cada uno no puede estar aquí, con tu mirada me dijo que estoy ganando. Ah, mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos. Oh, mi mamá. Oye, está bien. No te llegue. No me gustó. Don't go. Si, no me gustó. No, no me gustó. No. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. Es que la voy a querer contigo Con cada día más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo bien ser pa' de los teléfonos No me lazo, no me voy a ir Somos tontes esperados Por eso no tuvimos que voltear La nada más fue la siente Fue una aventura Cuando te desnudas Oh, 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 oh La volevando Once in yo Con la mazo Como te estas, quisiera verte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata, me mata Te quiero tener La curiosidad Me mata Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella, ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ella la tiene furiosa La bañera ella la pone espumosa Yo le loco y se la dejo jugosa Esposa, yo la reclata y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Te quiero de frente, yo siempre eres diferente Y te queso pediante, no tienes que sedarte Estás cabriante, vete, mira, no mientes Ya más si estás caliento Porque yo sigo aquí Tú siempre vas, siempre eres diferente Ahora tú no me atrevi, siempre conmigo No te metes Se dice por ahí Que lo que nos mates Te hace más fuerte No te metes Se dice por ahí No te metes No te metes Te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ya Estaría lo que fuera Con verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero volverme, pero contigo me atrevo Si te pongo en este topete Y es que tú arrabatas me tienes loco Y cuando veo tus fotos me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no sabes lo que pasa cuando te toco Y que amarro pa' ti Y si amara me quedo mejor pa' estar casante Contigo lo que pasa como no te voy a mentir Loco de cocina No, 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 no 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 Y no me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida Que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba Mi propia mujer Bebiendo, fumando y volando Sigo vacilando de party todos los días Fue el cielo Fue el cielo Uuuhuhoh Fue pa' ir a help a la feca Fue poi 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 pa' ti Ya va a ir a la drittotega Y para allá vamos a la suega Vuelvo el pandillo en la rinconera Vuelvo el pandillo en la rinconera Vuelvo el sol y vol Prima la boca del alcohol y prendelo Y volvo el pandillo en la rinconera Vuelvo 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 el pandillo en la rinconera No me importa lo que de mí sería Que vos deshumilas, que yo vivo la mía Que solo es una disfraza el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no era Bebina y todo fuma, te jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Sigo... Sigo... Rebina y todo Te bailo pa' la ciega Tuipo una empatia en la discoteca Me bailo pa' la ciega Tuipo una empatia en la discoteca ¡Venga! ¡Venga! ¡El bandillo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, hace que lo no tengo que hacer Ay, se vuelve a no aceptar Tú, 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 tú Ya pa' comerte toda tu herida Y si estás tú, ay Y eres tan rica, esa carita Y ese daño, ese daño Ay, hace que ya no está tu casura Ay, no hace falta nada No hace falta nada No hace falta nada, no, 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 no No hace falta nada Ay, como rica, yo no quiero más, no Quiero ser tú en mi cama Ay, y yo no te despiertes Levanta antes de te vayas Solo tú, que es lo que desayuno Siempre creo que es tu momento por tu, no Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, tú, tú Ya pa' comerte toda tu herida Y si estás tú Y eres tan rica, esa carita Y ese daño Ay, hace que ya no está la razón Ay, no hace falta nada 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 Ay, y yo no voy Tú, tú, yo estoy pa' comerte toda tu herida Y si estás tú Ay, tú, 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 tú Ya pa' comerte toda tu herida Y si estás tú Ay, hace que la nota me toce Ay, no hace falta nada No hace falta nada No hace falta nada No, no, no No, no, no No, no, no De la persona que me miraba, podía matar que ella tenía la pelada y concava, quería que me bailara, y le dije que la música nunca me la bajara, y se está pendiente en juego, que no se enamore hasta por fuego, anda sola nunca le bajas fuego, me probó que facilita me la juego, y es que se está prendiendo en juego, que no se enamore hasta por fuego, anda sola nunca le bajas fuego, me probó que facilita me la juego, y es que, Y en mi punto de debajo se va a hacer que si así Pa' mi quiero atrás, pa' hablar de la vida que me hace Bueno, yo te voy a regresar Yo te voy a regresar Pa' tu casa, pero te voy a regresar Y por ahí no me voy a regresar Me voy a regresar a beber Tú me levantas de ti Pero ella me levantó Tú te voy a regresar Pero ella me levantó Y yo me marcha Que tu y tu pareja es una historia y ya me cansé. Mi familia me estaba llamando, pero yo no contigo. Sabes que estaba contigo perdiando. Mi amor, 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 mi amor. Mi amor, 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 mi Que el pique se va a ganar, puede ser que el tiro Yo mi hijo te pido en los huesos, porque está rico con el dedo y pa' ti queso Si no es pa' lejos, nunca le dejes el comienzo Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Se jura yo una amenaza, yo me quiero que eres mi pareja Un choc, yo empiezo el problema, que la coche mete en mi suerte Porque en España yo que la llevo a la que ella, no me eches la culpa Culpa es la vida Con un par de entradas, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé, pero sí sé que brinco la pasé Y por la mera noche, yo no empecé a dar toque Es que en mí no lo esperaba, a todos y fueron las doce Y de la pasada noche, se llama y que me perdone Y si no me pago en mañana, diré que no me cumpió La vida para ti no ha sido fácil, la sigo en el amor, no es demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace, por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como siempre llamando Baby, yo creo que el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Como eres sin un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go, tú estás distinta Ahora, lo que no se dice, no me da la vida de la vida Ahora, haciendo que te dé, no te quede, si no quieres Eres otra decisión, no me diga, no me diga No me diga, no me diga 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 Pa' lo juro, padre, tú sabes Me estás pidiendo no, pero a ti no cae Quiso perder el ritmo y tengo la clave Yeah, 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 tú quieres ver como le viento bien duro Baby, man, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me duro Yeah, esa fiesta lo juro Baby, cuando el líder pone la música Ella baila como el monta' La vida va a lo juro y sin sí El puro de vida, tú le pones la vida Y el líder pone la clave, ya, yeah, 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 yeah Y el líder pone la clave, ya, yeah, 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 yeah Que quieres pa' lo juro, pero que lo hagas con disimulo Un río que tiene un novio, un rulo Que es porque hay viejo y no saludo Le dije a tu perdón que me bebe No sé que yo soy negro oscuro Que suena el pavo que te quiero Besosando el patrón de celas Y otra bella que me quiere ver Tiene aquel sabor Me espera un tequila Que es la que pasa mi tiempo, está bien Mi puta, baby, lo que diga bien Y sé que la que no te valora Pero yo no te pago la hora Baby, ¿qué fruta? Yo no pido en la hora Solo con tu voz y me enamora, lady Y yo no te pago en la hella Barrio que tu me gusta, 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 cuando el DJ pone la música, música, ella se me va a dar un punto de sudan, ahora la vida, tu me machola, llena la casa y no me dice navidad, pa' que nunca se le caiga, yo fui a un video de ella, en esa hora, mi vida no te gato, tu feliz y siempre ya resuelto, y ahora los puros dicen, y siempre olvidando la pena de mi amor, ahora dices lo que quieres, cuando quieres y no quieres hacer el cúpulo, me mandes y ya pone la música, ella se me da mal nunca, cuando te mocha, a los puros dicen, y siempre olvidando la pena de mi amor, me mandes y pone la música, Si es lo que quiero y todo lo que eres, si lo quieres eres otra vez, si lo quieres eres otra vez, si lo detalles, es mi barrio, tú te discotas. Amarte como tiempo es complicado, pensar como te pienso es un pecado, mirar como te miro está prohibido, tocarte como quiero es solo un delito, ya no sé qué hacer, para qué seas que, si apagar el sol por encender lo puede ser, para arreglar tu beso, querer hablar francés, coger la madura hasta tus pies, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, llevarte a conocer el cielo, quiero que no te aparte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor en alma, llevarte a conocer el cielo, quiero que no te aparte nada. Si el mundo fuera mío te lo daría, hasta lo que yo la cambiaría. Pero tú no te das ni las noticias. Y yo no sé qué hacer, para qué seas bien, si apagar el sol por encender lo puede ser, hablar en portugués, aprender a hablar francés o bajar las lunas a tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis pañetas. Yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor en alma, yo solo quiero darte Quiero que no te falte nada ¿Cómo le puedo hacer? A por su ser, ya solo quiero que me viendas Que tú harás si te sigo, mi fantasía es contigo Tus horas no has podido, te comienzas a calentar Pobre a ti, sí, papá, amor, venga, siempre esperamos Si en los dos nos contamos y las miradas no lo pueden dudar Fue una linda que te vio esa vea, odiaré que tu voz se vea Y si algo me voy a desear, que tú eres la rica Y que no te querés, que no pido un poquitita Intrévita simpática, y él te ha mirado hasta la soltica Que no pido, te va a levantar Pobre, papá, papá, y nos amamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche y el caso terminamos Todo el día no sé cómo se llama Y tampoco se fuma, terminamos en mi cama Pero tuvimos química Intrévita simpática, y él te ha mirado hasta la soltica Que es aquí donde jale, mamá, primero, mamá Que para ti sentido, mi fantasía contigo Con su rato conmigo te comienzo a hacer calentar Pobre, papá, 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 papá Tú me adicta y nos vamos, que nosotras esperábamos Si los dos nos contamos y los piratas nos lo pueden ver Todas las cosas que pasan por mi mente en mi habitación Yolántate El proceso de tu traje a subir, no me sorpresas Que se han hecho para mí, yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres travesa, lo quiero ver El proceso de tu traje a subir, no me sorpresas Que se han hecho para ti, siga bailándome, siga bailándome Ya le voy a dar, llego contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? Somos quiero, no me enteré ¿Qué tú hagas si te digo mi fantasía contigo? Susurando el oído que no piensas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras paramos Si los dos nos contamos y los piratas nos lo pueden ver ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!